Hey, Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra, hey, pero no hay voz, Titi me pregunto si tengo mucha novia, hey, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra. Me la voy a llevar a toda con VIP, VIP, ay, saludo en la actividad, me dieron un selfie, selfie, que sonrían las que eran mi actividad, un VIP, un VIP, ay, saludo en la actividad, me dieron un selfie, selfie, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las cabellas, las pastillas, las licor, las dos días, mi primera novia en Quinta, María, mi primera novia, se llama Batalía, tengo una colombiana que me pide todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, un tercer empeño que me pide todos los días, y la TPR que esta vista son mías. No, no saben más, no saben tener una colombiana que jugó, voy, 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 voy de base el honor, me vendí a un avión, y dice que mi hija está cabró, no debo acabar con mi corazón, mi taxes, en lugar se te envío la invitación, muchachos, dejo. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, tengo una mañana otra, pero no hay jodas, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, tengo una mañana otra. Titi me preguntó si tengo otra mañana otra, pero no hay jodas, tengo una mañana otra. Pero ven acá muchacho, pero que te quiero contando ¿Vas a las personas? Vuelan todo a tu VIP, VIP, ay, saludan a ti ti, vamos a ir a un selfie, selfie, ay, que sonríen a que ella le matía, un VIP, un VIP, ay, saludan a ti ti, vamos a ir a un selfie, selfie, que sonríen a que ella se olvidaron de mí. Oye muchachos, diabos, cerroso, cuánto superviví que tú tienes en la calle, buscándole un buen serio, papi, muchachos, diabos, coño. Yo quisiera enamorarme, ahora no puedo, ahora no puedo, yo quisiera enamorarme, ahora no puedo, ahora no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte, ay, que hace frío y me meto, nah, muchas quieren mi baby, baby, quieren tener mi primo Jánito, ay, y llevarse un crédito, yo me aburrido y quiero un poquito inédito, ay, no me aburro, no me aburro, no me aburro, no me aburro. Ay, te enamoras de mí, te enamoras de mí, te enamoras de mí, sorry, yo soy así, ay, no sé por qué soy así. Hazle caso a esta amiga, ella tiene razón, yo me romperte el corazón, me romperte el corazón. Te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, sorry, yo soy así, yo no quiero ser así. Te enamoras de mí, no te enamoras de mí, sí, yo no quiero ser así. Gracias por ver el video.